Música 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 Kita makan Iya Kita makan dulu Selamat makan Apakah sudah lapar Sudah lapar Kita makan dulu Udah berapa lagu nih Udah ada 6 album 6 album ya Laper dong nih ya Nambah Sikap Música 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 Suena mayor, suena mayor A ver, aquí, 1, 2, 2, 3 ¡Apan! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.